¡Suena Mara! Ya ves, ya ves que ahora vencilla, que con vida prisionera Será preciso que sepas, que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdida entre la maleza A orillas de un arroyuelo, y en el fondo de una boleda ¡No te dejes abecilla! Agobiar por la tristeza No te dejes abecilla Agobiar por la tristeza Posarte sobre mi pecho O sobre tus alas buenas Yo cuidaré de ti nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y la sal niña más fresca ¡Mi Ecuador del alma! Yo llevo en el alma una maldura Dolorosa espina que me mata Y es que tu partida me tortura Y en silencio lloro mi dolor Fuiste tú mi fe y mi esperanza Dueña de mis sueños juveniles Eres la ilusión que no se alcanza Eres tú la dueña de mi amor Quiero a Dios que vuelvas algún día Para poner fin a mi tormento Solo tu regreso calmaría Ya que por tu ausencia me lamento Vuelve pronto, vuelve amada amiga Para así calmar este sufrir De loja para el mundo Mara con amor Quiero a Dios que vuelvas algún día Para poner fin a mi tormento Solo tu regreso calmaría Ya que por tu ausencia me lamento Vuelve pronto, vuelve amada amiga Para así calmar este sufrir ¡Hey, qué rico! Morena la ingratitud ¡Ay, ay, ay! Con que me encanta tu pecho ¡Ay, ay! Morena Así que de mí te alejes ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y entre lágrimas desecho ¡Ay, ay, ay! Morena Así que de mí te alejes ¡Ay, ay, ay, ay! Y entre lágrimas desecho ¡Ay, ay, ay! Morena Morena Suena ese abrazo que rico Así Morena Morena la ingratitud ¡Ay, ay, ay! Con que me encanta tu pecho ¡Ay, ay! Morena Así que de mí te alejes ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y entre lágrimas desecho ¡Ay, ay, ay! Morena Así que de mí te alejes ¡Ay, ay, ay, ay! Y entre lágrimas desecho ¡Ay, ay, ay! Morena ¿Y entrelamos? ¡Ay, ay, ay! Y entrelamos sensing está en l precio ¡Ay, ay!